Hacía sol y todos los animales se fueron al parque a jugar. Enseguida se formó una enorme cola en el columpio. El erizo púa, para no caerse, se apoyó en la tortuga Rocky y sin querer le pinchó con sus púas. Además, sin darse cuenta, el erizo se puso delante de Rocky en la cola. Rocky se disgustó mucho, cada vez estaba más enfadada, y se lo contó a todos. ¿Sabéis qué me ha hecho púa? Me ha clavado una espina para adelantarse en la cola, ¡qué cara dura! La ardilla cascabel y el ratón boliche comentaron disgustados. ¡Qué malo, qué abusón! El burro Galileo, más prudente, dijo. Bueno, a lo mejor lo ha hecho sin querer. Pero Rocky, aún enfadada, dijo. ¡Claro que no! No pienso volver a hablarle nunca más. Entonces, el burro Galileo reunió a todos y le preguntó a púa. A ver púa, ¿es verdad que has pinchado a Rocky para adelantarte en la cola? El erizo, desconcertado, le contestó. No, no lo he hecho a posta. He dado un traspiés y, sin querer, le he hecho daño. Al escuchar al erizo, Rocky entendió lo que había pasado y volvió a ser su amiga. Moraleja del cuento. Antes de enfadarte, escucha la otra parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!